primer plano micronoticiero audiovisual de indeportes antioquia desde hace cuatro años indeportes antioquia viene realizando la investigación del escolar antioqueño respaldada por la facultad nacional de salud pública de la universidad de antioquia la subgerencia de fomento y desarrollo deportivo y el área de medicina de indeportes antioquia hicieron evaluaciones en 5 mil 689 niños de todas las regiones del departamento de las características antropométricas aspectos psicosociales y de condición física el escolar antioqueño además de ser una investigación que nos aporta muchos datos nos da la línea para saber cuáles son las tendencias que nosotros tenemos como fortalecimiento en altos logros en en medicina deportiva reposan esos procesos por eso lo hace pues tiene las cifras y esa combinación de cifras y acciones en temas de mediciones científicas nos da a nosotros la línea para poder definir no para este próximo periodo de 10 años el deporte que mayor rendimiento a tener para antioquia va a ser este y no va a ser este este va a decaer y este va a aumentar es una investigación muy importante porque además es el que nos da la pauta de combinar un montón de datos que tenemos y definir territorial poblacional y biotípicamente cuál es la tendencia es una investigación que ahora hemos venido fortaleciendo a través de una propuesta que se llama observatorio del deporte el objetivo de la investigación del escolar antioqueño es tener una herramienta científica que permite identificar los niños más sobresalientes para el deporte y poder detectar algunas condiciones de salud para mejorarlas gran incertidumbre reina aún en la mayor parte de las ligas para reanudar actividades deportivas en los escenarios aunque muchas de ellas ya están preparadas y con protocolos de bioseguridad listos estamos a la espera de varios factores que son de carácter administrativo primero la firma en comodato por par con el líder de la de y para efectos de que los escenarios sean entregados ya por todas las legalidades del caso segundo la aprobación de los protocolos por parte del líder de la de y aunque la liga ya lo tiene pues aprobado desde antes del primero de junio pero de todas formas faltan algunas cosas por entrar a justificar y una de ellas es la parte de lo que son las las pruebas para algunos directivos del deporte el gobierno nacional no está midiendo con el mismo rasero a las ligas con respecto a otros sectores de la economía a ningún otro sector le han solicitado para poder entrar de nuevas actividades que se hagan las pruebas hoy para entrar a cualquier centro comercial de unión que necesite una cédula un aspecto adicional es el costo de las pruebas para los deportistas poder regresar a su actividad pruebas que no son baratas esas pruebas serían la más barata es del orden de los 220 mil pesos esto lo tendrían que asumir para el caso de los deportistas de alto rendimiento que son medallistas lo tendrían que asumir en deportes antioquia y el resto lo tendrían que asumir los padres por estos días de cuarentena aislamiento trabajo en casa teletrabajo o estudio cuando las personas están sometidas a las mismas posiciones por muchas horas las pausas activas son fundamentales para mejorar aspectos posturales pero también para evitar el cansancio físico y mental las pausas activas son cortos descansos que realizamos durante nuestra jornada laboral esta nos permite liberar la tensión acumulada mejorar nuestra postura y con esto disminuir la fatiga el dolor y el cansancio además nos permiten reactivar nuestra conciencia en nuestro estado de alerta y con esto podemos lograr tener salud física y mental las pausas activas reducen la fatiga y favorecen el rendimiento de las personas pero también de la productividad porque causan menos problemas de salud en el trabajo o en el estudio las pausas activas deben estimular todas las partes del cuerpo sin excepción alguna es evidente que algunas zonas son más afectadas que otras por mantener esta posición prolongada pero lo ideal es incluir todo el cuerpo las pausas activas deben realizar al iniciar nuestra actividad laboral cada dos o tres horas y al finalizar cada pausa activa con una duración entre 5 a 10 minutos son muchos los ejercicios que se pueden hacer durante las pausas activas lo más importante es que usted lo haga siguiendo recomendaciones de personas que son profesionales o especialistas en el tema primer plano micro noticiero audiovisual de indeportes antioquia